De regreso en Sunay por la noche y es momento de discutir el resumen del año, las informaciones más contundentes del 2023 con nuestro invitado, el irradical, Adalberto. Bienvenido. Adalberto, Adalberto, Adalberto. Prendanme esto por favor, gracias. Pero que felicidad Adalberto. Sí, muchas gracias por estar aquí en este espacio, que está muy bueno el programa, tengo que decirlo. ¡Ey, ey, bien, bien! Gracias. Se le está dando oportunidad a la gente joven y entiendo que los comediantes de la vieja escuela tienen que callarse la voz. Ay, Adalberto, pero no sea tan agresivo. No, 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 no. Y no he dicho el primer San Antonio, así que no me juche. Pero agradecer la invitación al programa. ¿Qué pasó? Cancelaron a la otra ya, tan rápido. Tenga mucho cuidado con dar informaciones. La otra está haciendo, no, no, no. La otra está haciendo mucho, mucha actividad de política. Y hay que tener cuidado con eso. Enfócame aquí. Mi querida Caroline. Tienes que tener cuidado con eso, porque mira, te lamben. Y hay muchas que quieren que te lamben, ¿eh? No podemos, somos una familia todos. Vengo aquí a dar un resumen del año. Cosas que impactaron la sociedad dominicana, todo el conglomerado de la farándula, porque esto fue una... Ay, no, 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 sin malas palabras. Y radical, sin malas palabras. Tranquilo, tranquilo, que yo me autocensuro, ¿eh? Yo estoy programado para eso. Primer, cada cosa que diga, batería, ¿bien? Hazlo bien, Calvito, ¿eh? Para no acabarte. Primer escándalo de la farándula. Los 500 pesos de este programa. Míralo ahí. Vamos a ver en pantalla, míralo ahí. Si en la rueda de prensa se hubiese sabido eso... Oye, esa foto está linda. Está bonita, sí. Sí, está linda esa foto. Si en la rueda de prensa se hubiese sabido que iban a dar 500 pesos los periodistas, no van a eso. Pero tú no has entendido todavía entonces. No, 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 yo entiendo que fue un acto miserable. No, 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 no. Es acumulativo. No, por más acumulativo que sea, no pueden, por favor, te callas. Callas, porque aquí el productor, René Brea, me ha invitado a analizar esto. Entonces yo entiendo que tengo que acabar a todo el mundo, ¿verdad? Entiendo que fue un acto miserable. No, tranquilo, ¿eh? Si tú quieres una voz nueva, paga más. Está siguiendo mucho el productor este, ¿eh? Está buenazo que te pase por mandarme a callar. Tú tienes que estar en silencio como están las águilas, ¿eh? Entiendo que con esos 500 pesos la calidad del productor bajó. Bajó de repente, o sea, yo entiendo que debería irse a seguir produciendo Extremo y dejarle esto a la niña de Extremo, que también peleó. Pobre muchacha. Tenemos que apoyarla, ¿eh? ¿Qué peleó? Hubo un silencio. Ah, ese es el... La productora de Extremo se llama Liz. 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 Segundo escándalo. La película de la Barbie. Fue muy famosa, puede verla en pantalla. Si hubiesen sido ellos. Si hubiesen sido ellas la protagonista. Si hubiesen sido ellas la protagonista, posiblemente será muchísimo mejor la película. Aquí todo el mundo, este país está lleno de cómen. Porque eso se volvió una moda. La gente fue beteo desgozado. ¡Qué hipócritas! Y el día de la independencia no se visten de azul, rojo y blanco. Es verdad, es verdad. Barbie fue la sensación. ¿Tú te vestiste de Barbie? No, no me vestí. No, yo también. Santiago no tiene esa costumbre. Sí, pero tenemos cine en Santiago. En Barbie, en la película de Barbie hay una escena de la playa y en Santiago no hay playa. Tampoco hay basura como aquí. Se le salió la mujer de la alcaldía ahí. Oye, con Santiago never. Con Santiago jamás. Tenemos que tener cuidado con todas esas muñecas Barbie de los medios. Hay muchas Barbies. Ajá. ¿Cuál es? Pero... ¿Cuál es? ¿Y una? Ven, menciona tú. Ven tú y menciona tú. Todas son mujeres espectaculares. Hijo de tú. Ay, gracias. No van a cerrar el programa. Tercer escándalo. El rap de las extremas. ¿El qué? El rap, por favor. No, ahí me pusieron a Tania. Está bien, sigo con Tania, tranquilo. Tania Baez. Tuvo un escándalo a mitad de año hablando de los hombres. Dando una puya. Y tienen que tener cuidado esas mujeres solteras. Que se ponen a criticar a los hombres. Una puya a los hombres aquí, ¿eh? ¡Sí! 50 hombres y 3 mujeres. Hay muchas mujeres que se ponen a criticar. Aquí hay varios hombres. Y hay una doña que está sentada en el mueble allí. Una señora. No sé qué es lo que le pasa a esa señora. Este es Daricho. Daricho, ¿qué le dicen? Daricho. Tania debe de... Ahora fue que usted vio a la señora. Tania se puso a criticar a los hombres. Tienes que ubicarte, Tania. No podemos criticar a todo el mundo. Porque hay unas feminazis que les gusta atacar a todos. Y no podemos. Aquí hay muchos hombres buenos. Que están buenos. Y que no tienen nada de buenos. Tenemos que cuidarlo todo, ¿eh? Volvemos ahora con el rap de las extremas, por favor. Enseñenme eso ahí. Vamos a ver. Tenemos un BTN. Vamos a ver. Oye. Ok, vamos a ver. Siente la presión que te traen las extremas. Va a suceder otra vez. Miren esa baila. Vamos a ver. Va a suceder otra vez. Miren. Todos los días. Somos tendencia. Hablan de nosotras en todos lados. Ya no aguanto más. Ya no aguanto. Ya no aguanto más. Si la calidad de René bajó con los 500, ahí bajó al sótano. Y lo chulo es que él se ríe y se lo disfruta, ¿eh? ¿De quién fue la idea, eh? Por la coreografía. ¿De quién fue la idea? Yo puedo decir que se ven espectaculares. A mí me gusta. No puede ser que haya sido de la muchacha del libreto. Pero ella es la productora. ¿Ella es la productora? Sí. No, pues bien hecho. Pero fue ella que se creó esto. Ah, ok. Ah, pero a mí me parece súper bien. ¿Quién fue? ¿Escuchó? No. ¿Escuchó? Ahora mismo Boquepiano está contento. Boquepiano. Yo no sé lo que le pasa a Boquepiano. Últimamente no soporta la laptop. No, no. No es Boquepiano el hermano. No, no, no. También Boquepiano. Boquepiano se la tiene ahí mal. Dice que computadora Boquepiano. Y con tanta computadora hay que respetar Boquepiano, ¿eh? Todos somos una familia. Y ya te dieron tu cargo en un tiempo. ¡Estáte quieto! ¡Johnny! Tranquilo, que no hay presupuesto. Próximo escándalo. La frontera. ¡Ay, la frontera! ¿Pero por qué insisten en ponernos a nosotras? Ah, pero ¿y quiénes son las protagonistas del programa? ¿Son ustedes? Ok. El caso de la frontera fue un caso un poquito complicado. Ajá. Porque la frontera... Ok. ...creó mucho problema político. Y yo entiendo que el presidente tiene que cerrar eso para siempre. No. Sí. Eso es muy radical. ¿Y quién soy yo? No, tú eres irradical. Eres irradical. Ah, bueno. Tiene que cerrar para siempre. A todos, a Carlos. Todos somos dominicanos. No creo que somos... Dominicanos. Bachata for Line. Dominicanos. ¡Manzuay! Ya, 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 estate quieto. Pero espérate que lo que te pasa. Todos tenemos el mismo metal de voz. ¿Y quién es el actor que lo hace? Tenemos que tratar de cuidar nuestra patria. Por favor, el humo, trabaje lo que me estoy mareando. ¿Y esto me dejan a mí? Me han metido humo aquí como que esto es la casa del terror. Hoy que veo a Alfio Doble. Yo veo todo mellizo. Ay, mi madre. Habló no era ahí. No, estoy casi mandando a comerciales para beber agua. Entonces, el caso de la... Tranquila, ¿qué es lo que te pasa? Oye, déjame gozarme el programa. Ay. No me limites. Tu programa, bien hecho. Esta es la hora feliz mía. Ah, esta es la hora feliz tuya. Qué bueno. Lástima que la otra no está aquí. Ay, no. Tú estás muy venenosa. La hora feliz es tuya o de las dos. Bueno, yo estoy hablando por mí en este momento. Ah, ok. Pero me imagino que también para ella es lo mismo. Todos los programas farándula en expectativa para coger este pedacito de video. Sexto caso que me tiene harto. Porque me tienen hasta la... Con este caso. Yailin y Tecachi. Bueno. Una bulla si lo tienen harto. Por favor. Muy alto. Por favor. Altísimo. Yo entiendo que el caso de Yailin y Tecachi ya es un caso serio. Lamentablemente la situación se ha complicado y es tu mensaje para las jóvenes y jóvenes que quieren estar en los medios cantando. Tengan cuidado de meterse con gente de colores. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Gente que tenga el cabello de color es peligroso. Y si tiene todos los colores más peligroso es... Analiza, por favor. Cállense, por favor. Seguimos. Séptimo caso que salió de aquí. Soyla y el Pachá. Yo entiendo que Soyla es una excelente comunicadora. Una maestra. Una maestra. Una persona capacitada en los medios que no tiene escándalo. Y este mal del Pachá. Que tiene que manejarse, Pachá. Ya sal de los medios. Ya. Al Pachá hay que hacer una despedida en el Palacio de los Deportes. Que vayan tú a esa vieja que le gusta abrazar a gente de los medios. Y está besando. Pachá, te amo. Que vayan y apoyen y que salgan. Porque ya el Pachá está creando escándalo. Tiene que salir. ¿Qué opinas tú? No, que eso es una decisión personal. Yo sí siento que él debe reflexionar al respecto. Aunque él dice que en ningún momento emitió tal comentario. Dijo que el Michael Miguel tiene que ser sometido. ¿Fue lo que dijo él? Sí, sí, sí. Muy delicado. Está hablando disparate, Pachá. Quien tiene que ser sometido eres tú. Tú eres que tiene que ser sometido porque tú me tienes harto. Eso es Pachá pa' aquí. Pachá pa' allá. Y pam, pam, pam. No podemos, Pachá. Octavo caso. Nuria y los títulos. Yo creo que Nuria tiene que intervenir en las comunicadoras de televisión. Hay muchas mujeres que son comunicadoras pero no tienen títulos. Hay que tener... Ah, ahora le llegaste. Tenemos que tener cuidado con esas mujeres porque se ponen a estar diciendo de todos y dicen que son comunicadoras. Hay que cuidar la imagen. Hay que cuidar los medios. Hay que cuidar todo. Hay que cuidar la televisión dominicana que está en declive. ¿Por qué no es verdad que está en declive? ¿Por qué no es verdad? Mira este espacio, mira este programa. Está bueno el programa. Me parece que esta propuesta está en declive. Perdón, la pregunta de nuevo. ¿Te parece que esta propuesta le asigna a la televisión declive? No, no, claro que no. Y menos que yo cobro de aquí ¿cómo va a tener declive? Programa que está bueno este. Pero yo entiendo que la gente que empezó criticando este espacio tiene que callarse la boca. Sí, sí, porque empezó diciendo y este programita dando 500 pesos que todavía lo critico pero le ha metido 2.500 hay gente que se ha ganado 4.000 Pero hubo una arga unión y René dijo vamos a quitar los concursos por el bien de nosotros. Tenemos concursos ahí. Tengo entendido que al dueño de esto le gusta el programa entonces Le encanta. Le encanta. Hay que cuidar. Ahora todo el mundo en la farándula dice muy bueno el programa de Carolina Reone. Ajá, ¿eh? Come. Antes no era bueno iniciando con un mes pero ahora es bueno. Qué bonito, ¿eh? Todos los proyectos necesitan eso pero no lo dejaron crecer y empezaron a opinar. Se desesperaron cállate. Último caso comediantes nuevos comediantes viejos Ahí podemos ver un viejo con un niño y el viejo es Samuel Mata que lo quiero lo estimo pero estoy en personaje Solamente se le conoce como el hermano de Fausto y tenemos a Fernando Pucho como el niño que se ha salvado porque es el manager de los Nobel Poppy Ha picado más que el carajo con el cintureo Están así Sí, Bucho Tú no ves que está gordito Bucho en diciembre Y quiero mandarle este mensaje a los comediantes viejos Ok Los comediantes viejos tienen que apoyar a los nuevos porque en el pasado ustedes eran los nuevos Y qué que podemos hacer lamentablemente los comediantes nuevos están en este canal Y ustedes todos todos son una familia Y en vez de criticar a los nuevos tienen que protegerlos y decir ese nuevo es de aquí Los Nobel Poppy son de aquí Bobadilla es de aquí Con toy que ponga su huevo Lo queremos a Bobadilla Oye, él tiene la lengua controlada Aleja Johnson es de aquí Fernando Pucho es de aquí y escribe aquí Tienen miedo Le falta a Noel Ventura Sí Noel Ventura es de aquí Dice que se me olvidó Quería que lo mencionara tú a ver si es verdad que te nómina Una estrella Noel de la nueva generación Tenemos que cuidar a estos nuevos comediantes Me dicen que se asustan cuando los nuevos suben a la cesta Están pegados los nuevos Están pegados Sí Tú caminas por la cesta y dices aquí cabe bien una pantalla Además dicen Mira, mira, mira Lo van a quitar No lo vamos a quitar Todos somos hermanos Todos son escuelas de humor Que hay que protegerlas y valorarlas Pero eso te ha dolido No, no, no En personaje Estás quieto Así que yo entiendo que este fue mi resumen Agradezco el programa y creo que estamos creciendo todos Ya solamente quedan cinco días para despedir el año Sí Y tenemos que agradecer y darle un aplauso al espacio porque llegó hasta diciembre señores Un aplauso Llegamos 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 Hemos sacado dinero Todos estamos felices Y hemos sacado de su zona de confort a las dos mujeres de aquí Eso hay que aplaudirlo también Porque ponía a esta mujer a agapear y a diyoquear en un escándalo Así que nada Yo soy Adalberto El Irradical Muchísimas gracias Tenemos también ¿Quieren decir algo aquí? La chuleta Atiende ahí por favor Queremos agradecer a Johnny Digo, digo perdón A Irradical A Irradical A Irradical Adalberto ¿Quieren dinero? Los millones 20, 23 No le cambien y regresamos Esto es un año Por la noche Un saludo ¿Quieres? No le cambien A la noche A la noche ¿Quieres? Gracias.